Hola, soy Sombrax. Bienvenidos a este video tutorial de Aprendiendo Smite. En este video tutorial vamos a aprender las diferentes lanes, calles o líneas que componen el mapa Conquest de Smite. Y por qué un dios o varios de ellos es mejor que vayan a un tipo de lane o a otro. Yo lo llamo lane porque siempre lo aprendí así en el término MOBA. Como podéis ver, os he diferenciado estas tres lanes, short lane, mid y long lane, en colores diferentes para ir explicando poco a poco. Vamos a empezar con short lane, como podéis observar, también aparece ahora en pantalla, una breve explicación. Que pone solo lane, va un solo dios, habilidad más, solo lane también denominado la short lane. ¿Por qué? Porque va un dios solo. Este dios tiene que tener la capacidad suficiente con una de sus habilidades que estos creeps o minions, que son los soldaditos que vienen a atacar nuestra torre, puedan ser destruidos fácilmente. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo tenéis a Loki, con su alidad de Koi. Y aquí nos permite que los primeros niveles no hagan mucho daño, pero es un área que atrae a los minions y cuando explota hace daño. Entonces tendremos que ayudarnos con el simbolito que os he puesto, que se llama una activa llamada Hand of the Good. ¿Vale? La mano de los dioses, en inglés. Perfecto. Bien, pues estabilidad, los primeros niveles, como he dicho anteriormente, nos tendremos que ayudar con la activa. Pero luego a partir del nivel 4, nivel 5, de la habilidad de Loki con decoy, exterminaremos mucho más rápido a los minions con esta habilidad. Básicamente acabarán destruidos todos. ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues en esta lane va un dios, con la capacidad de que una de sus habilidades hace daño suficiente para matar, y aparte tiene una mecánica de escape, como es el caso de Loki, el Vanish, que se hace invisible durante unos segundos. Vale, si tenéis alguna duda con alguna lane respecto a que dios va en cada una, no dudéis en enviármelo un mensaje. Seguimos con la explicación. Luego tenemos Midlane. En amarillo. Aquí va un mago con la capacidad de que una de sus habilidades acabe con los minions. Tenemos el caso más próximo Ra. Con su primera habilidad, el rayo solar, acabe con los minions. A partir del nivel 3 también, 4, terminaría solo con un rayo solar prácticamente con todos. Entonces, bueno, tiene que ir un mago o alguien con la capacidad suficiente con mucho poder. Aquí sí se necesita que a los primeros niveles merme mucho más a los minions. Y por tercero, tenemos la longlane, que va a carry más support. ¿Qué es carry? Carry es cualquier DPS, es decir, cualquier héroe que haga daño y aparte ataca a distancia. Puede ser un sabalanque, Artemis, Nate, cualquiera de estos. Más un support. ¿Qué es un support? Un support es un dios con la capacidad de meter slow, es decir, ralentizar a nuestro rival. En el caso de Ymir, congelarlo. En el caso de Afrodita, que aparte de expulsarlo, con una de sus habilidades nos haga inmune o nos cure. Eso es un support. Entonces, una de sus habilidades ayuda a que el carry siga vivo. Una o varias. Dependiendo. Y bueno, esas son las tres lannies diferenciadas. ¿Y cómo la podéis diferenciar? Ahora os voy a explicar que no lo he puesto en imagen, pero os lo voy a explicar de palabra. Si vosotros vais a personaje, a los dioses que tenéis, veréis un filtro. Pues en ese filtro tendréis una lista. Guardian, Warriors, Haunters. Bueno, pues el carry suelen ser los Haunters. ¿Vale? Los magos, los mages, suelen ir a mid. Y luego están los Warriors, que suelen ir a short lane. También pueden ir los denominados Guardian. Pero hay Guardians que también valen como support. Entonces, el término support es más... Ya depende de la capacidad del dios. Pero bueno, más o menos es para que os hagáis una idea de qué personaje puede ir a cada línea. Pero vamos, como dije anteriormente, si tenéis algún problema no dudéis en contactar conmigo. También Ingame, añadidme, soy Sombrax. Para cualquier consulta que necesitéis, aquí estoy. Un saludo. Y en el próximo vídeo veremos la jungla. Un saludo. Hasta luego.